Oye Pau, te han dicho que tienes una musa a vos Gracias No quieres tener un novio así como yo, bien pro La verdad si quisieras Y que seas también top global Ah, eres top global Ajá Eh, Romeo estas p*** de skin Esta muy linda tu mujer Que dices Pau, vamos a jugar Si, a ver ¿Pau lo jugamos? No creo poder porque voy a jugar con Romeo Vamos Pau, acompáñame, deja este manco heroico acá Adiós Adiós Me manches Pau, no me hagas eso ¿Quieres diamantes y eres pobre igual que yo? Ay Pues aquí en la descripción del video, te dejo una página para que los puedas conseguir ¿Qué onda amigos de YouTube? Pues en esta ocasión, les voy a mostrar algo bien chingón Algo bien perrón, algo bien bonito En esta ocasión, les voy a mostrar un video en el cual, este maldito top global Que es mi amigo, me quiso robar a mi novia, quiso enamorar a mi novia ¿Qué jodos? Pero al final, pasó algo bien inesperado ¿Qué? Si quieren ver de que estoy hablando, no olviden ver el video hasta el final Ah yes Como pueden ver, aquí traigo a mi hijo Chilaquil Algo que quieras decir ante las cámaras Chilaquil Puto, el que no, deje su like Ah bueno Chilaquil, esta bien Ay Vean esta cosita tan mas hermosa Es el Chilaquil mas hermoso del mundo Like, si tu tambien crees que es el Chilaquil mas hermoso del mundo Pateta, voy a decir que no, si si Y pues nada No olviden, dejar su hermoso like, si es que les gusta el video Ahora si, los dejo con el video Perfecto Back, 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 back Back to those days I was running, running, running Ey, que onda ¿Están listos para que les acarreo? Que ahora si vamos a ganar Y ya no quiero perder estrellitas Porque el otro día me hicieron perder como 20 estrellitas Pinches mancos Tu no Paula, tu sabes que te amo chiquitilla Te amo Tenemos que ganar eh, sin manquearla por favor Dale, dale Dale, 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 ahora si tenemos que ganar Y no me voy a hacer bajar estrellitas por favor Porque si no me voy a perder bien triste El otro día me hicieron bajar como 50 estrellitas Nada mas en una hora Ah, por no andar con nosotros, yo le dije a usted Aquí están, aquí están Aquí viene un puto Ay, necesito ayuda por favor ayúdame, ayúdame Chiquitines, Romeo mi amor Paula, tu vas a hacer la carnada, tu vas a hacer la carnada Amigo cofa No manches Paula, ni para carnada me ayudas Porque no puedo hacer nada bien Ay, ya le voy con mis pies, eso que no te amo Ya sabes que eso me hace enojar eh Y me mataron, maldita sea Romeo, por favor Salva compita Como lo senti compita Ay, espera, 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 espera Uy Pinche compita manco Es un pinche botito el compita Ay, mira ese bocito Nada mas eres tu contra 3, ni modo que no Yo el otro día me chingué a 3 escuadras No manches, pinche Romeo manco el otro día yo me chingué como a 4 escuadras Tu no te pudiste chingar a 3 nomas, que bot Ay, mira ese bocito Estos patos que se ven que son buenos eh Estaban de defender Eh, me dejaron bien tocado, me dejaron 8 de vida Paula, salvame, salvame, chiquilla hermosa Ah, yes Vale, vamos a ganarles Paula eh Sin miedo, sin miedo a la muerte, apa Sin miedo a la muerte Vamos por ahí les tienes Muerto Buena Paula Salva compita Paula Amigo cofa Paula, están tocados, están tocados, están tocados Está molazo, está molazo Buena Sálvame, sálvame, sálvame Corre, mor Baby, salva Sálvame, chiquilla hermosa Y te quiero más que Que ayer Por qué Ay, hijo de Eh, pinches vatos Hacker, son hackers, son hackers Eres ya manco, ya Yo no manquieso No, ya no me voy a manquiar baby Sabes que yo soy bien pro, sabes que Yo soy más pro que Donato, mi vida Aquí los tengo, los tengo al frente López No manches, Leo Me mataron si vistes quejotos Acabas de decir que no te iban a matar Soy bien menso A ver, yo voy a ayudar a Romeo, baby Tú ahí cubre a la compita Tú salva a la compita No manches Este vato revienta a mi manchín cabezas No, Paula, ¿qué hace? Ay, eh, 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 ¿qué pedo? Lo puede hacer Se me apareció de la nada este perro No manches Romeo, lleguele por la espalda Ahí está, ahí está hijo de la chingada Ni modo que no, Romeo, confío en ti, chiquitín Ahí tienes a dos Ni modo que no Chiquitín, chiquitín Buena, ahí tienes una arriba Pa' que tengas cuidado, Romeo Que no te voy a matar Uy, 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 ay no, corrió, corrió, corrió Chíngatelo, chíngatelo Ahí les llegan todos ustedes ¿A dónde es que están? Están allí por donde está Paula, chiquitín Romeo, matalo por favor, confío en ti Si lo matas te voy a dejar tu like Qué ofertón Todos rojos, ya listo, tumbé otro Uh, buena, buena, buena Te mereces mi like Es un pro, Romeo Pro Ahorita que baja el perro ratón Se lo chingan al foto Por manco, por campero Ahí les ponen la ventanita Se está subando Mira, ya lo visteis Ahí está, ahí está Este de blanco Es un pinche, es un pinche demonio Se parece satanás Y se va a morir el puto Por pinche campero Se elimina, se elimina Se elimina Y se va a eliminar Hasta la próxima Hasta la próxima Oye, Pau ¿Quién te vistió así? ¿Qué andas tan provocativa? Te ves muy linda Más con ese bikini ahí, eh Que se le nota todo su hermoso cuerpo Sí, 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 ya sé Se ve bien hermosa mi baby Bueno, yo voy con ella Tú ve con el otro Yo la acompaño Yo te la cuido Dale, pues yo voy con Kompita ¿Dónde está Kompita? ¡Kompita, vente, vente! Listo, rematado Uh, buena, buena Le di puro cabecero a este vato ¡Ay, ay, ay! ¡Paule! 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 ¡Kompita, matame! ¡Sálvame! ¡Sálvame, salve, Kompita! ¡Uy, buena! ¡Jajaja! ¡Órale, órale! ¡Órale, Koto! Me lo chingué los dos Si no soy bien pro, mi amor Uy, te ignoró Paola, no me dejes en visto Es porque si me dejes en visto, mi amor Sabes que yo te he desvisto No te pones celoso Si yo la he desvisto No hay problema Nadie es pendejada Jajaja Para eso estoy yo, chiquitín Ya, Romeo, vamos a ganarme Dale, vente conmigo Deja a Leo ahí el pozo Paola, voy a ayudarlo Tu, a Romeo Y en modo voy aquí con Kompita ¿Dónde estás, Kompita? No manches, me dejaron solo Solo, solín, solito Aquí tengo un perro No manches, me va a reventar Casi me mata Casi me mata Ayúdanme 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 Este puto perro ratón Me pasó de lanza Confío en ti, levanta la mirapola ¿Cómo te enseñe, mi amor? Ayúdanme Ayúdanme Ahí lo tienes No manches, Paola la va a curar No mames, si es cierto Confiamos en ti, mi amor Confiamos en ti, chiquilla hermosa Si lo ganas, te deposito un millón de diamantes, baby Si no la ganas, te voy a depositar Para unos pinches besos nomás Mira, mira, mira qué no, Paola Acá, acá Oye, Pao, te han dicho que tienes una musa voz Gracias No, y eso que no la has escuchado cuando canta Tiene una pinche voz como de ángel ¿Qué te gusta cantar, Pao? Oye, es un poco de todo No, si quieres te puede cantar las de Vicente Fernández, de Maníaco, de C-Kan, de MC Dawo Las de Paquita, las del barrio, son las que les sale mucho La verdad canta bien hermoso De Becky G, de Karol G Que no nos ganen si no voy a perder otra pinche estrellita Y me voy a reponer bien triste perro Bueno, párate, oye, a compa se le fue el entorno No manches, pinche compita Se le metió a través el demonio Padre nuestro que estás en el cielo santificado Este es un hombre, vega Aquí tengo un pinche ratar Uy, me lo chingue No manches, porro, soy bien pro ¿Qué siente tener un novio tan pro, baby? ¿Qué se ve lo chico? Lo dejé bien tocadísimo Hola, vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos Tenemos que ganarla, aquí la tenemos Projoto Buena, buena, buena No quieres tener un novio así como yo Bien pro La verdad, sí quisieras Y que sea también top global Ah, eres top global Ah, caray Eso sí me interesa Eh, Romeo, esas pendejadas, ¿qué? Está muy linda tu mujer No hay pendejadas, Romeo Ya mejor pende a jugar bien, eh Mira, ya se lo mataron ¿Qué? Órale, porjoto Vengue la muerte y compita Aquí están los tres, aquí están los tres Dale, buenísima, pa'o Uy, uy, uy Aquí les tenemos, compita Digo, pa'ola Padre nuestro que estás en el cielo santificado Este es un hombre, vega Se le metió el demonio ¿Qué pedo? Pinche chingadera Le di todo eso en la cabeza Por la, por la Corre, corre, corre Se me buqueó el daño No manches Pinche chingadera Ay, ay Hijo de pinche daño Le di todo eso en la cabeza Y no se murió No manches Tenía 100 estrellitas Y ya le quedaron 14 Por andar jugando con ustedes Pinches botsitos Tú no, pa'ola Sabes que tú eres el amor de mi vida Tú no eres una bot Te amo Vamos a ganar Quiero que se pongan bien duros Es bien pro Más pro que esta mujer que tienes aquí No creo Ya sea, pola Es bien pro Últimamente me ha impresionado mucho El otro día Estaba jugando en duro de escuadras Y se hizo como 14 kills Paola De todos en la pura chon, papá Muerte, perro No manches ¿Qué pedo? Ni uno en la cabeza Le llega gente Le llega gente No 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 Buena, buena Con esa pinche armada y puro cabecero Con la MP5 Está bien hermosa Bien preciosa Igual que Paola No creo que sea tan hermosa Como esa flor Que la acaban Vamos a matarlos Vengan, vengan, vengan Vamos a matarlos Buena, buena, buena Tumbé a uno Pero lo van a revivir Vamos a por ellos Antes de que arribaran a mí Al puto que tumbé Tanto que me costó tumbarlo Pa' que lo revivan Ay, aquí están todos Aquí están todos Si se armó la masacre Se lo fue la masacre Ay, muy buena Me lo chingué Ah no Tú te lo chingaste Ay, yo me lo chingué ¡Górrele! ¡Eh! ¡Qué pedo! Le di tos en la cabeza Y no se murió Está un tiro, está un tiro ¡Uh, muerto! ¡Uh, muerto! ¡Uh! ¡Estoy bien, Paola, mi amor! Oye, Pao ¿Qué me interesaría Tenir como nuevo novio aún Top Global? Ah, caray Eso sí me interesa Sinceramente Si me gustaría No manches, Paola ¿Qué tiene que ser Top Global, Paola? Pues, aunque, ¿qué? Sí Sí A ver, ¿qué? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Te das cuenta Que es Top Global Yo también puedo ser bien, provee Pate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me la guió! ¿Ves? No manches, maldita sea No manches, ve, se los van a chingar No, Paola ¿Cómo que no, copita? ¿Qué opinas en ti? Tú eres el dios del free fire Te voy a dejar tu like para que te motive Si no te motiva esto, no sé qué te vaya a motivar Paola, ¿de dónde eres? Yo soy de México, ¿y tú? De Costa Rica No sé, me han dicho que las mujeres de ahí, de México Son muy bellas, ¿será cierto? Sí, no manches, estoy en hermosa, Paola La verdad, estoy en hermosa Oye, no te pondrías mal si te envío el número Y tú no te enojas, por eso Ah, ¿cómo que el puto número es o qué? No manches, nada, ya conozco cómo son los amigos de Chapulines hoy en día Esa voz tan bella que tiene, me tiene loco ya, toda la partida ¿Cómo ves a Don Labias, Paola? ¿Cómo ves a Don Labias? ¿Me recuerda a alguien? Ay, me gusta mucho el acento que tienen ustedes Sí, que me gusta Ah, gracias Tengo gente, tengo gente Paola, por ti yo puedo hablar como colombiano, como costarriqueño Como peruano, como chino, como japonés, como quieras, baby Todo lo hago por ti Ay, 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 no tiene pared Ay, no manches, pensé que tenía pared Y no tenía ni una pared Y me maté, tiene pinche ratón Paola, confiamos en ti Si te lo chingas, te hago el amor ¿Qué te parece si lo haces conmigo en vez de él, más bien? No mames, no digas p***jada, Romeo, esas mamadas, ¿qué? Ya, ponte a jugar bien, no digas p***jada ya No sé, está muy bella con lo que habla ¿Qué tienes? Es como si yo me estuviera ligando a tu mamá ¿Quieres que me liga a tu mamá a ver si se siente muy bonito o qué? En vez de que me digas tu amigo, vas a decir Papi, papi, dame mi domingo Te voy a dar pura riata por haberte ligado a Paola No sé, Paola, prefieres un top global que a esa pinche rata ¿Cuál p***rata? Que yo cuelgue en Minecraft no quiere decir que sea una rata ¡Minecraft! Ay, venga, ay, maldita sea Ay, no me matan Uy, que se me matan Uy, no manches, pinche compita manco, te mataron Oye, Romeo Dime ¿Y tú tienes fe? ¿Por qué? ¿Quieres que se lo pase? No manches, se me laggeó Para jugar Se me la vio bien cool esta p*** dejada p*** Soy fallida de mierda Esta mierda de trabobos Te le meten los demonios al hijo de la p*** ¿Qué pido? Aparecí muerto Por estar utilizando el internet de McDonald's, ¿sabes? Espérate, te voy a decir que no, sí, sí Baby, ¿quieres alguna arma? Toma, te doy mi MP5 Tengo la MP A mí, a mí, a mí, Romeo Yo ocupo una, yo ocupo una MP5, dámela, dámela No, no, tú eres muy manco, tú no Ella sí Ah, mamoncita, mija Arre, pa saber, pues Pinche rata del cantarilla No sé, pero yo creo que hoy tengo una nueva novia por ahí Yo me voy a hacer novia, pero a tu mamá Yo sí te cuyo, ven conmigo Me lo hechico a puño, me lo hechico a puño Pa que hagas que soy siempre a baby Ah, no manches Me mato Oye, Romeo Dime Me gusta ya mucho tu voz Gracias, igual como la suya, todo así, todo dulce y tierno Bueno, mames, ya, Romeo, hay muchas m****adas, ¿no? Lo que estoy diciendo Esas mamadas, ¿qué? Yo te invité para jugar, ¿no? Porque estuvieras ahí de chapulín con mi novia Es que está muy bella, cabrón Que te valga, p***as, que te valga, p***as Si está bella o no, yo estoy para decírselo, ¿no? Tú, pinche rata del cantarilla A quién prefieres, a él o a mí ahorita Apenas termine la partida, voy a jugar las partidas Ve, ve, bien manco, bien manco Así que es un p***o novio así de manco Que se vaya a la p***a Aparte de manco, feo Nah, y eso que no me has visto, ahorita le paso mi Whatsapp y mi perfil de Facebook Para que vea cómo se enamora de mí Te va a enamorar, pero mi perro de ti Porque le gustan así como tú, bien feos a la p***a De seguro empezó a matar calvo No me hagas lo de, ¿ok? Romeo, Romeo Dime por qué estás tan p***eo Por tu novia, estoy así de loco Si ahorita no te estaba diciendo nada es porque la neta te estaba dando chance Pero ya te estás pasando mucho de verga con Paola, eh Ya bájale tus huevitos, si no, ya te dije Voy a tu casa y te voy a poner unos pinches besos Digo, unos pinches p***azos La que quiero que me los beses es tu novia, no tú Ay, ay, mira, aquí está, aquí está Ay, me lo chingo Pinche leo Martos, 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 mira Uh, me lo chingué Matalo, Paola Confía en ti, confía en ti Dale, brinca, brinca Brinca, brinca Buenísima Eres bien buena, mi amor, eres bien buena Bueno, yo creo que voy a jugar con ella ¿Qué dices, Paola? Vamos a jugar Sí, a ver Paola, ¿Jugamos? Paola ¿Dónde? ¿Jugamos? No creo que voy a jugar con Romeo No manches, Paola No digas p***a Me está haciendo que me sienta mal, eh Es que Él sí me apoya más Y aparte es gran maestro Me va a ayudar a subir ¿Cómo que vas a jugar con ese p***a? No manches A ver ¿Por qué quieres jugar con él? Yo te ayudo si quieres a subir, baby Si quieres Yo por ti me hago top global Que tiene que ser lindo No manches, soy más lindo contigo Yo te regalaba Hasta paletas de la rosa Vamos, Paola, compáñame Dejaste Manco, heroico, acá Adiós Adiós No manches, Paola No me hagas ser Sí, se salieron Se pasaron No, no, ¿Cómo ves este p***a, hijo? Se está pasando mucho de p***a, Romeo ¿Qué puedes? Yo no sé nada, güey No es mi p***a Es tu morra, güey No era mío No, la p***a Ya le dije a Paola La voy a terminar mañana Pa' que se le quite esas p***a Es que no mames No, la verdad Si se pasó mucho de p***a Paola y Romeo ¿Qué pues con esas p***a Dejadas? No hay de rato, compita No, si se pasó mucho de p***a A la p***a ¿Tres duritos después? ¿Qué quieres, pues, compita? Si ustedes qué hacen aquí Pues vayanse a jugar a la p***a Vayanse a jugar a la p***a Pues no que ven a jugar juntos Y que sabe qué Paola y Romeo ¿De qué se ríen? Eres una broma, güey No mames ¿Cómo que una p***a broma? Es una broma, güey Les dije que me ayudaran A hacerte una broma, güey Por todas las que me has hecho Fuimos timados No mames Si es verbo ¿Si es cierto, Paola o no? Si, si Una broma, baby Le dije a este Romeo Que le tirara la onda a Paola Y le dije a Paola Que le siguiera el rollo a Romeo No, te lo juro Si estaba bien aguitado Si pensé que era de verdad Te lo juro Dije No, pinche vato chapulín Ya iba a ir hasta Costa Rica A ponerle sus p***azos Si te la creíste Si, no mames Estaba bien aguitado Te lo juro Y ahí me iba a cortar Las pinches venas Con un tenedor No, amor Tú sabes que yo te amo mucho a ti Hola, la neta Si te iba a terminar, eh He he he